Mauricio Hoyos, inversionista en Shark Tank Colombia. Gracias a este emprendedor, miles de colombianos pueden acceder a operaciones financieras electrónicas y aumentar sus ingresos. Cuando a usted le está yendo muy bien, es como lo vamos a repartir y ahí empieza la diferencia entre los intereses. Hoy les voy a hablar de tres temas que yo creo que son muy importantes, o por lo menos han sido importantes para mí. Y es, generalmente uno ve la historia de éxito y ve el video y pues está muy chévere el cuento, pero detrás de eso hay muchos fracasos. Y les voy a contar varios de los fracasos de mi vida que terminaron siendo los grandes éxitos que tenemos. Entonces, Toberin Valley, para los que no sepan, es mi nueva iniciativa. Básicamente lo que hacemos es invertimos en compañías que están en una etapa intermedia y las llevamos a crecer como compañías exponenciales. Hoy en día estamos ya en varias de las industrias y la idea es seguir creciendo. El año entrante vamos a cerrar con 20 compañías, en este momento tenemos 13 compañías. Bueno, para que pronto los que no me siguen, me sigan en Instagram, ahí estoy, Mauricio Ollos Orguina, ahí les puedo responder. Voy a estar poniendo todo el tiempo contenido que yo sé que les va a servir, el que quiere emprender, el que está haciendo intraemprendimiento. Todo el tiempo voy a estar hablando de tips y de claves que para mí han sido importantes en mi vida. Bueno, mi primera compañía o mi primer gran éxito se llama Punto Red. ¿Quiénes conocen Punto Red? Súper. Los que no, estamos en todas las esquinas. Básicamente les voy a contar una historia de Punto Red. La primera vez, mi hermano es el que está ahí, es el CEO de Punto Red. Un día lo tiene que invitar, Fredicito, porque la verdad es que la charla de él también es bien interesante. Mi hermano y yo decidimos montar Punto Red. Y nuestra primera tarea, llegamos a un año y nos quedamos sin plata. ¿A quién le ha pasado quedarse sin plata en un emprendimiento? Creo que a todos los que emprendemos. Entonces decidimos ir a un banco. Pues, ¿cómo no íbamos a ir a un banco y no nos iban a prestar si realmente nuestro sueño era estar con una red que estuviera en la base de la pirámide y que prestara servicios financieros? Me acuerdo que llegamos a esa reunión, nos reunieron, nos reunimos afortunadamente, tuvimos los contactos y pudimos llegar a donde el vicepresidente de crédito de esa época. Y llamó a varios de los vicepresidentes y nosotros arrancamos a echarle el cuento. Le dimos, hombre, vamos a lograr que las tiendas de barrio puedan tener sistemas que les permita ser competitivos con las grandes superficies. Y en ese momento, me acuerdo, yo creo que fuimos los a reír del banco por bastante rato, porque teníamos unas aspiraciones muy altas. Y arrancó todo el proceso, entregamos los papeles. Obviamente, como es típico, nos negaron nuestro primer crédito y hoy en día, pues somos el corresponsal bancario más grande de Colombia. Entonces, creo que los que fallaron fueron ellos en ver la perspectiva que teníamos nosotros y no nosotros estábamos fallando de cara al negocio. Ese fue un primer fracaso. Segundo fracaso que les quiero contar dentro de Punto Red es, nosotros, Punto Red nace como una plataforma para vender tarjetas de flores en Estados Unidos. Entonces, básicamente, Colombia es el principal exportador de flores a los Estados Unidos. Preparamos unas tarjetas que, pues obviamente esto lo estoy hablando bien atrás, que eran unas tarjetas de pines en donde uno rayaba por detrás el pin y simplemente llamaban 018000 y le mandaban una tarjeta. Entonces, así nace nuestra primera compañía, se llamaba Flowers, Flowers no sé qué cosas. Y básicamente lo que hicimos fue codificar la tarjeta en todas las grandes superficies de Estados Unidos. Estuvimos en Walmart, en CVS, mejor dicho, en todos los grandes. Y de un momento a otro llega el momento de San Valentín, tenemos, estamos ya en los mostradores, entonces, pues obviamente a esas cadenas van miles de millones de personas y obviamente ese día era el día para recoger los frutos de un largo trabajo. Y llega el momento de San Valentín, empezamos a ver que la plataforma no se mueve. Vendimos cero. Cero. Ya nos habíamos codificado en Walmart, en CVS, en la cantidad de farmacias y de sitios. Y se nos olvidó dos cosas muy importantes. La primera cosa es que entender muy bien el mercado, nosotros creímos aquí una cosa que se ponga en la góndola del éxito se va a vender. Seguro. En Estados Unidos si uno no lo anuncia, la probabilidad de que se venda es muy bajito. Y el segundo componente es que la gente todavía en ese momento no estaba lista para entrar al mundo virtual y comprar unas flores porque querían ver el buquete o el esquema de flores que iban a enviarle a su esposa, a su novia, en fin, a cualquier persona. Esa plataforma se volvió punto red porque básicamente lo que hicimos fue, yo no sé si se acuerdan de las tarjetas de Amigo de Comcel, los amigos en los semáforos vendiendo las tarjetas, que hecho la ponían al sol, veían el código y le vendían a uno la tarjeta sin saldo. Hoy en día son las recargas de celular y les quiero contar que de esa plataforma y de ese fracaso de punto red, este es el resultado. Entonces, ahorita estamos atendiendo 7 millones de clientes, más de 350 millones de transacciones y estamos entre las 191 compañías más grandes de Colombia. La segunda historia que les quiero contar rápida es la historia de Cell Boss. Cell Boss es un amigo mío. Nosotros ya teníamos el 30% de todo el... Entonces, la primera historia punto red nos deriva en tener el 30% de todo lo que se vende en prepago en Colombia. Telecomunicaciones, directivo y prepago, todo lo que se vende en prepago, mi hermano vende el 30% o punto red vende el 30%. Entonces, de ahí dijimos, hombre, ¿por qué no buscamos convertirnos en un operador? Y llega este personaje que para mí es uno de los grandes orgullos, que se llama Carlos Cerrada, a la oficina y dice, hombre, yo tengo una tarjeta de llamadas internacionales y se llamaba la Habla Más, que era hablar a 29 pesos a todos los destinos. Yo creo que todos los que tenemos un pariente alguna vez usamos Habla Más. Cuando él me empieza a contar su historia, Carlos Cerrada era contraguerrilla en los Montes de María y en una emboscada decide retirarse del ejército porque le mataron un par de amigos. Entonces, lo que más me descrestó es que este loco en muy poco tiempo, primero consiguió una licencia del ministerio para poder operar con un celular y dos, ya estaba manejando el 10% de todas las llamadas salientes con una tarjeta que se llamaba la Habla Más. Entonces, le dije, obviamente montado en la red de punto red podíamos tener una gran oportunidad y ahí decidimos invertir en Cell Boss. Resulta que dentro de todo el análisis que hicimos con Carlos, encontramos que la única forma en que Cell Boss realmente podría ser exitosa era si las grandes compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos nos empezaban a tener en cuenta. Porque nuestra compañía es Boss sobre IP, que básicamente es datos y los datos en esa época no eran muy relevantes, hoy son supremamente relevantes. Entonces, con Carlos conseguí una cita y nos fuimos para donde el presidente de AT&T, era el presidente regional de AT&T. Llegamos a la cita, en ese momento Carlos movía 3 mil minutos al mes, es decir, lo que yo me gasto en mi celular al mes. Y básicamente teníamos que volver esto una compañía de escala porque empezábamos a competir con Claro, con Tigo, con Modestar, con Skype, con todas estas nuevas tecnologías y tendencias que había. Carlos, llegamos a la reunión y entramos a la reunión y de pronto el presidente le dice, oiga, me interesa el cuento, obviamente apalancados en Punto Red le dábamos el tamaño suficiente y dijo, aquí tenemos una oportunidad, yo le voy a entregar a usted el tráfico de AT&T hacia Colombia. Entonces yo, uy, qué emoción, ¿no? Y el señor dijo, les voy a dar un millón de minutos al mes. Nosotros movíamos 3 mil minutos, un millón de minutos, yo me volteé a mirar a Carlos y Carlos, y yo, bueno. Salimos de la reunión y yo sí veía que Carlos estaba como tranquilo, como que no lo veía tan emocionado, yo sí estaba que brincaba en una pata. Cuando salimos de la reunión, salgo y le digo, Carlitos, qué emoción, la pegamos. Me dice, loco, yo no hablo inglés. ¿Cómo que no habla inglés? Sí, sí, no, yo no hablo inglés y la verdad es que no pude entender qué estaban hablando, pero como usted estaba tan tranquilo. Entonces tenemos un compromiso ahí de un millón de minutos al mes y obviamente pues cuando hicimos el análisis, perdíamos creo que 100 mil dólares mensuales con ese millón de minutos al mes que obviamente nos sacaba del mercado y tuvimos esa reunión. Ahí que aprendimos, ahí aprendimos que definitivamente no estábamos preparados para tener esas conversaciones con los grandes hasta no entender el mercado local y no entender lo que nos estaba pasando y prepararnos bastante más. Hoy en día Carlos maneja, bueno, es un crack. Y sale de ese ejercicio y con Carlos nos metemos a entender el mercado local y en dos años manejamos el 10% de todas las llamadas entrantes a Colombia. Cada vez que alguien marcaba desde el exterior y terminaba en un celular, nosotros le estábamos terminando esa llamada. Acuérdense que movíamos 3 mil minutos al mes y empezamos a entender el mercado. De esa reunión en donde, claro, está el chiste del inglés, pero va mucho más allá. O sea, el problema no era un tema de inglés, el problema es que nosotros no estábamos preparados para poder atender ese mercado. Nosotros no estábamos preparados para poder competir. Y de ahí encontramos la oportunidad tan grande que teníamos que era entenderlo chiquito, ennicharnos y de ahí ir creciendo. No tratar de buscar el grande que de pronto nos podía comer en el ejercicio. Hoy en día, y solo para terminarles la historia de Carlos, entramos a ese ejercicio, 10% del tráfico, 100 millones de minutos al mes. Mueve, entra y termina el amigo Carlos en Colombia. Y hace dos años, entonces, ya estábamos sacando la nariz, digo yo, del agua, ¿no? Y llega en septiembre, o no me acuerdo si fue septiembre o julio, puede ser, de hace dos años, Carlos súper angustiado y afanado entra. Ya estábamos vendiendo bastantes, miles de millones. Y me dice, loco, nos quebramos. Y yo, ¿cómo que nos quebramos? Si están moviendo 10 millones de minutos al mes. Un loco compró una compañía en 19 billones de dólares que facturaba cero. Mark Zuckerberg compra Whatsapp y dos meses después anuncia llamadas gratis entre Whatsapp. El negocio nuestro se fue a cero. Riesgo que jamás, o sea, me hubieran preguntado cuál es el riesgo que usted puede tener en Cell Boss y le hubiera numerado 100 mil, pero no que regalara mi producto. Imagínese donde regalaran todos los cursos y todo el proceso. O sea, no hay forma de monetizar. Entonces, con Carlos ahí decimos, ¿qué vamos a hacer? Y nos empezamos a acordar que en esa época empezamos, nosotros arrancamos, después ya habíamos ido a cliente final, pero habíamos arrancado con clientes corporativos. Y teníamos un productico ahí de lado, que era un cliente con el productico feo, que además lo teníamos hace ocho años, que nadie le paraba bolas. Pero les digo que este año Carlos va a vender el doble, que hace dos años, y nos vamos a ganar tres veces más. Y teníamos el producto listo ahí. Y ese nació de esa primera charla, cuando desarrollamos y nos ennichamos, nos enfocamos en el producto de corporativos en el nicho. Entonces, segundo caso. Tercer caso que les quiero contar es esta compañía, Ki. Básicamente nosotros lo que hacemos es instalar soluciones fotovoltaicas. Como ustedes bien saben, voy a volverme, en Colombia, o no sé si saben, pero les cuento, en Colombia hay un millón de hogares sin luz. O sea, gente que no sabe qué es un bombillo. Ahora, cálcúlese, perderse la conferencia de Platzi. O sea, no saben qué es un bombillo. O sea, no hay energía en esos hogares. Y nosotros llegamos a esos sitios y empezamos a entender. Y no puede haber, por una sencilla razón, no es porque nadie quiera llevarles, es porque hay que tirar cable por encima de árboles y de todo. Y cuando llega el cable a una población, es una población de 300 personas. Y tirar cable vale 200 millones de dólares. Entonces, el retorno de la inversión no existe. Es imposible por nuestra topografía. Por eso es que uno ve pueblos que de pronto uno llega a la ciudad y hay luz. Y al pueblito al lado no hay luz. Porque no es posible, no es económicamente viable. Y ahí es donde empiezan a salir nuevas iniciativas, como son las energías renovables. Creo que están muy de moda. Si no saben muy bien, les invito a que lean, porque definitivamente va a ser una de las grandes tendencias. Entonces, invierto en esta compañía, que se llama Sun Colombia. Y ahí arrancamos viendo el negocio de una forma equivocada. Arrancamos pidiéndole una cita a los señores Char para aluminarle las olímpicas y bajar el costo. ¿Qué pasa? Primero, era hace cuatro años, todavía no había la ley y no estaban las reglas claras de juego. Entonces, no teníamos el mercado claro. Otra vez la misma historia que uno repite y repite. Y dos, nos estábamos enfocando en un nicho en donde la rentabilidad era supremamente compleja. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estos grandes grupos se la quieren ganar y al final del día a uno le queda un pedacito. Entonces, con Juan Diego, mi socio que está acá, dijimos, hombre, vámonos a tratar de electrificar las zonas rurales. Entonces, fuimos a la reunión y les cuento eso. Entonces, llegamos a la reunión, antes de irme a las zonas rurales, llegamos a la reunión en la olímpica y entramos a la reunión de la olímpica. Y nos dijeron, tan, tan, perfecto, me parece excelente lo de la eficiencia energética, espectacular el cuento. La verdad es que nos trataron súper bien. Y el señor dijo, listo, vamos a hacer un piloto. Le voy a poner 14 olímpicas. Y yo, no, listo. Y Juan Diego me miraba, uy, loco, 14 olímpicas en inversiones, mucha plata. Pero mucha es mucha plata. Y claro, nosotros no teníamos la plata para hacerle un piloto. Y el hombre no estaba dispuesto a que entráramos al negocio. Sí, obviamente nosotros no poníamos un piloto que le mostráramos que podíamos ser eficientes económicamente. Entonces, salimos de esa reunión. Me acuerdo, nos devolvimos al hotel. Y dijimos, loco, estamos creo que en el lugar equivocado. Es una tremenda oportunidad, la tendencia está ahí, pero tenemos que empezar a encontrar qué otras cosas podemos hacer. Y ahí encontramos que la gente de las zonas no interconectadas, que es la gente que no le llega la energía, tiene una oportunidad muy grande. Y empezamos con Zoom Colombia. Zoom Colombia, entonces, de ese fracaso entendimos que nosotros no podíamos competir en el nicho que queríamos competir. Por una sencilla razón, no teníamos el capital suficiente para hacer una prueba de 2 mil millones de pesos. O sea, como le decía Juan Diego, eso es como si usted va a un concesionario y le dice, no, pásenme 5 Porsche. Pú, chica, yo las pruebo y le cuento a ver si funciona. O sea, no teníamos ni la capacidad ni el este, era un tema de juegos de players grandes. Entonces, ahí nos vamos y nos ennichamos en el tema y empezamos con Zoom Colombia. Y hoy en día, a raíz de esa oportunidad, ya estamos, el gobierno en toda su historia ha electrificado 4 mil hogares en zonas rurales de Colombia. Nosotros este año vamos a hacer 20 mil hogares en esto. Desarrollamos una tecnología que se llama energía solar prepago. Es un dispositivo que está offline, en donde la persona digita un código de 16 dígitos, le prende un día, una hora, un mes, depende de cuánto recargue, y le damos energía. Una vez le damos energía, ponen un dólar adicional, le damos un computador. Ponen otro dólar adicional, le damos un televisor con TVT, bueno, televisión digital terrestre de alta calidad. Y le empezamos a generar valores. Cada niño de los nuestros, y ahí encontramos nuestro principal reto. Y es que está muy chévere lo que estamos haciendo, pero la nueva generación definitivamente no va a poder competir. Creo que Ferio está hablando de eso ahora. Y es lo que se viene en la tendencia y la revolución, es muy grande. Y el que no esté en tecnología, imagínese un niño en la Guajira, ¿cómo va a competir con mis hijos que tienen un celular en la mano? Es imposible que compita. Entonces dijimos, está chévere, eso es como llevar hielo al desierto, porque todo el mundo nos quiere. Pues obvio, no tienen otra opción para un servicio básico como el de energía. Pero si no hacemos algo por los niños, se nos van a morir nuestros clientes y no vamos a poder hacer nada. Y obviamente se baja el arpo y no estamos resolviendo el problema que era electrificar y generar una mejor calidad de vida a las personas. Entonces nos montamos en el avión de regreso y le digo, Juan Diego, loco, ¿por qué no nos inventamos un aula? Que sea como un contenedor y ese contenedor le metemos tableros digitales y lo organizamos y lo llevamos en helicóptero a la mitad de la selva y hacemos una simulación de internet y le metemos tecnología a ver si podemos. En Colombia hay 20 mil escuelas sin luz, sin luz. Entonces, y a ver si de verdad le podemos generar valor a esos niños. Obviamente, pues esa idea fue absolutamente tarada porque pues un contenedor a 50 grados, eso es como meter, pues eso no funciona. Y ahí desarrollamos esto. Miren, esta era la escuela que vimos. Esta es la escuela que vimos nosotros, que realmente dijimos tenemos que hacer algo. Y esta es la escuela que está exactamente al lado, la nuestra. Tienes tableros digitales, simuladores de internet, plataformas de contenidos, tiene todo el aire acondicionado, está 100% electrificada con energías renovables, tiene baterías de baños, tiene todo lo que tiene la mejor escuela de Bogotá. Y este ejercicio que nació simplemente con un propósito de resolverle un tema a los niños, se nos valvió el 40% de los ingresos de este año. Ya llevamos 53 escuelas y esperamos instalar en los próximos cuatro años unas 600 escuelas. Y ahí realmente creo que estamos impactando a Colombia. Y por último, para resumirles, pues la clave de todo está en el equipo. Nosotros somos Toverin Valley, somos talento a la N. Yo creo que cada uno sumado aportamos nuestro granito, esto no es un tema mío. Como les dije, si vieron, hablé de cada uno de los gestores de las compañías. Y lo que estamos creando es un ecosistema que le permita al emprendedor realmente tener las bases para poder ser exitoso. No porque frayar una vez no se caigan, siempre les van a decir que no. Nosotros nos dijeron que no a nuestro primer crédito y hoy en día somos el corresponsal bancario más grande de Colombia. Espero les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!